Me gusta probar cosas diferentes, me tiro a lugares diferentes, por lo tanto. William Levy queda impactado tras a Maddie Sendejas, revelar que dio a luz. Bastante se ha especulado acerca de que Maddie Sendejas estuvo con el actor cubano, cuando él todavía estaba con Elizabeth Gutiérrez, la madre de Kai y Christopher, sus dos hijos en común. Fue hasta en el famoso video captado por la policía, donde Elizabeth afirmaba por parte de su hija Kai, que había una mujer en su casa, después de la propia separación, se trataría de Samadhi. Informaciones y críticas que directamente no pararon, aunque ninguna parte finalmente confirmó nada referente a Samadhi, pues incluso habría rumores de embarazo. Ante esto, la propia mexicana reapareció a través de redes, con un nuevo logro. Aquí estoy, y mi primer parada es a un sitio donde me ponen lindas las uñas, los pies. Y es que su hermano también comentó que efectivamente, Samadhi estaba embarazada, pero no de un hijo, sino de proyectos. Estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante, que hará que criar gemelos pares con la siesta en el parque. La emoción es real, y la espera terminó. Compartía finalmente a Samadhi, revelando de paso su colaboración con Shane. De esta forma también desmintió su embarazo, ya que en las fotos aparece con su abdomen plano. Ante este anuncio y publicación que haría la misma Samadhi, las redes quedaron impactadas al ver que William también haría su propia aparición, dándole me gusta al propio post. Aunque en este mismo claro, abre opiniones separadas. Tanto de fans de Samadhi... Ok, ahí. Ya llegué al trabajo. Estoy aquí con mi team. ...fans de Elizabeth y fans de William Levy. Mientras algunos le criticaban, muchos otros directamente le aplaudían y felicitaban por este nuevo emprendimiento. Pero dime, ¿tú qué opinas?